La familia, amigos y allegados de Carla Soyu están desesperados porque no saben nada de ella desde el martes a la noche. A partir de una nueva declaración de un testigo se pudieron encontrar imágenes de la mujer caminando junto a alguien en el barrio de Pompeya. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad que pudo conseguir TN, Carla camina por la calle Ochoa hacia la parada del colectivo de la línea 32. Fueron tomadas el martes 15 a las 19,35. Este jueves, los vecinos de Carla llevaron adelante una marcha en la plaza de Nueva Pompeya, en el cruce de las calles Sáenz y Traful para reclamar por su aparición. El registro de la calle Ochoa. La mujer de 28 años desapareció el martes por la noche, luego de hacer sonar dos veces el botón antipánico que tenía por las amenazas que sufría por parte de su ex marido, al que había denunciado por violencia de género y violación. Se trata de Nicolás Fuentes, detenido desde el 27 de diciembre último por un brutal ataque, en el que está acusado de atar y violar a Soyu. El último contacto que Carla tuvo con su familia ocurrió a las 18 del martes cuando se comunicó por teléfono con su mamá para avisarle que estaba por regresar a su casa. Según detalló su entorno, tiene hidrocefalia, razón por la que tiene una válvula en la cabeza que aumentaría el riesgo de vida ante un posible golpe. Uno de los carteles que circulan en las redes sociales en busca de datos sobre Carla. Desde la policía confirmaron que a las 20,07 del martes se activó su botón antipánico, se envió un patrullero a su casa y se la llamó. También señalaron que hablaron con ella, que aseguró que estaba desorientada. A las 21,14 se recibió otra activación en donde hubo una nueva comunicación. Ahí ella dijo que se encontraba en un vehículo del cual no pudo aportar datos, en una calle de tierra con abundante barro, agregaron. Al momento de salir de su casa estaba vestida con una remera negra de mangas cortas grises y con letras blancas, pantalón de jean azul y zapatillas de lona rosadas. Tiene un piercing en la nariz del lado derecho y un tatuaje de una mariposa en el homóplato izquierdo.